Música Fede Municipios cuenta con un portafolio de servicios diseñado para acompañar el quehacer diario de la gestión pública local. Apreciadas alcaldesas y alcaldes de Colombia, de municipios en entornos mineros. La Federación Colombiana de Municipios, la Federación Canadiense de Municipalidades con su programa Si Sale en Colombia y el Ministerio de Minas le invitan a participar activamente del taller Retos de la Gobernanza Minera Territorial. Este se llevará a cabo el próximo 31 de agosto de 2017 en la ciudad Santiago de Cali en el Hotel Dan. Esperamos contar con su activa participación. Por favor, inscríbase en www.fcm.org.co Mandatarios locales, recuerden, ser su socio de valor es nuestra prioridad. Permítanos apoyarle. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!